El Ayuntamiento de Guadalajara otorgó la presea Minerva a Canal 44 como reconocimiento a su primer año al aire. El presidente municipal, Francisco Ayón, entregó personalmente la escultura al director de la señal universitaria, Gabriel Torres. Para nuestros amigos de Canal 44, de parte de la ciudad de Guadalajara, venimos a saludarlos y a felicitarlos y a congratularnos de este primer año de actividades. Sabemos que van a continuar muchos años más y que esta odisea de la televisión de nuestra universidad continuará con gran éxito. El primer Edil Tapatío envió además un pastel para festejar el aniversario de Canal 44 en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles. ¡Gracias!